Bueno, hoy vamos a hablar del Vertex 4, el Ipsómetro, digamos, estrella durante muchos años de la casa Haglo de Suecia. Entonces los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube, Green Forest Sass, a que le den click en la campanita, a que hagan sus comentarios. Entonces, esperamos a que vean todo el video. Hola, buenos días a todos los seguidores de Green Forest. Hoy nuevamente haciendo un video mostrando uno de los equipos que nosotros hemos venido manejando acá en la empresa. Vamos a hablar del Ipsómetro Vertex 4, de la prestigiosa casa Haglo de Suecia, de la cual somos representantes acá en Colombia. Bueno, vamos a destaparlo para mirar que trae. Tiene una caja de aluminio, muy bien presentada. Trae su certificado de calibración, su manual, y ya información, pues, como de importancia para el tema del cuidado del equipo. Vamos a poner la caja por acá a un lado. Bueno, viene con el monopodo. El monopodo. Este monopodo se puede poner acá, pues, o acá. Viene con el transponder o transpondedor. Viene con el adaptador. El adaptador es para poner aquí el transponder o el transpondedor. Viene con el Ipsómetro. Pues, el equipo como tal. Y trae una batería. Bueno, vamos a hablar un poco de del equipo, lo que trae, las teclas, todo. ¿Para qué nos sirve? Bueno, viene con dos teclas acá que nos sirven para apagarlo o para navegar en los menús. Trae la tecla ON para encendido o para hacer las mediciones. Trae acá un display donde se van a visualizar, pues, todas las mediciones. Un sensor de temperatura. Ahorita les voy a explicar la importancia de este sensor. Cuando veamos la parte de la calibración. Trae el ultrasonido. Que es muy ventajoso en este equipo respecto, por ejemplo, a los equipos que miden solo con rayos láser la distancia porque este nos va a dar una mejor precisión y menor interferencia cuando tenemos otros árboles más cerca de nuestro objetivo, pues, que vamos a medir. Entonces, él nos va a permitir que a donde estemos apuntando allá llegue nuestra señal de ultrasonido para que el receptor haga la medición. El receptor del equipo. ¿Listo? Bueno. Entonces, bueno, este equipo nos va a permitir medir ángulos, altura, instancia. Y también nos va a permitir, digamos, definir, por ejemplo, en las parcelas qué árboles van a ingresar en el cálculo de área basal de acuerdo al digamos al diámetro mínimo que yo defina pues para ingresar en la parcela. Este equipo es pues bastante versátil, o sea, lo puede cargar uno en el bolsillo, es liviano y es viene en una carcasa pues metálica de muy buena calidad. Él tiene una precisión para medir distancia de punto cero un metro, o sea, un centímetro. Y la distancia y la precisión en altura es de punto un metro, diez centímetros. Y en ángulos también tiene una precisión de punto un grados una precisión bueno. Como les decía, la batería pues que usa es doble A. Es importante pues que si no lo vamos a utilizar lo debemos pues dejar sin batería. Siempre utilizar batería alcalina pues de buena calidad para evitar porque en estos equipos como les mencionaba pues en los otros videos en este y en estos equipos que uno trabaja en campo suele suceder que si uno le deja la batería puesta mucho tiempo y ella se empieza a sulfatar entonces empieza a liberar ese ácido y nos va a dañar los circuitos de nuestros equipos. este el transpondedor o transponder también funciona con batería doble A entonces hay que tener mucho cuidado en utilizar baterías de muy buena calidad en todos los equipos y quitársela cuando no lo vayamos a usar durante mucho tiempo porque pasa que llegamos de campo y vaciamos la información o en fin y y dejamos la batería puesta entonces bueno el equipo viene con infrarrojo para nosotros digamos ir descargando la información porque este este equipo no nos almacena no nos almacena información el nuevo modelo el Vertex 5 que es muy similar a este pero viene acá digamos con como con un protector acá de color azul ese ya nos almacena información ese nos almacena hasta 10.000 series de datos en formato CBS es un formato pues como estándar a ver que más les comento sobre este equipo es muy importante que cuando vayamos a hacer un trabajo en una zona esperemos 10 15 minutos a que el sensor de temperatura adquiera la temperatura del ambiente y en y en la y en el menú donde dice calibrate o sea lo encendemos si buscamos el menú calibrate allí hacemos el proceso de calibración ponemos el transponder a 10 metros lo podemos pegar en un árbol o con el o con el monopodo a 10 metros podemos tomar la distancia con una cinta y le damos medir entonces ya el equipo ya queda calibrado las condiciones ambientales de la zona para que nos tome buenas medidas siempre diario hay que hacer esa calibración porque cada cada grado centígrado de diferencia digamos que nosotros tengamos digamos que de respecto digamos que el equipo no haya adquirido respecto al 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 ambiente nos va a generar un error de de 2 3 4 centímetros listo bueno que más él nos puede tomar hasta 6 mediciones de altura de un mismo árbol de un mismo árbol y no la almacena pero como les digo como no la almacena entonces inmediatamente debemos ir descargándola o anotando dichas mediciones el equipo tiene garantía de un año pues tiene todo el respaldo del mantenimiento reparación todo lo que ustedes requieran en este equipo es un equipo sueco especializado para el sector forestal ya lo ya digamos los nuevos equipos que están saliendo ya son equipos que ya nos hacen muchas más mediciones que los vamos a ver en los próximos videos el el vertex geo por ejemplo que ya nos permite hacer mediciones como de volumen de madera arrumada nos permite hacer cálculos de de si un árbol se volca si puede llegar a afectar la la línea de energía pues si está cerca todo ese tipo de cálculos que que son necesarios para trabajos en el sector forestal bueno no sé si les gustó el video denle un click a me gusta recuerden seguirnos en nuestro canal seguirnos en nuestras redes sociales y darle click en la campanita para que les avise cuando tengamos un nuevo video y si quieren conocer cómo funciona el equipo ya en campo entonces déjenos en sus comentarios para nosotros entonces programar un video del equipo bueno hasta pronto y los esperamos ver pronto que estén bien gracias gracias Gracias.